...me parece que están en el horno. Pero bueno, no por nada para la sociedad el tema más repetido por la gente es la corrupción. Lo de Jacobi. Exactamente. La nube de palabras. La nube de palabras. Sí, sí, sí. Es importante lo de Invernés. Muy importante, muy importante. Yo te recuerdo que él ya había declarado como arrepentido en 2018, él es Clarence, ¿no? Bueno, Cristina instruía a qué empresas debía pagarle primero vialidad, las personas de la camarita, por la Cámara Argentina de Empresas Viales. Eso lo dijo en cuadernos. Exactamente. Pero vos fíjate una cosa, que Clarence, qué contradicción, porque creo que Juarence querella a Juan Cruz Sanz. Sí, 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 absolutamente. En esa, Juan Cruz acusa, Juan Cruz Sanz acusa a Clarence de conocer a... A Cristina. A Cristina. Él dice que no. Por eso se siente ofendido. Claro. Y le hace una demanda, porque a lo menos se injurias. Claro. Ahora, en cuadernos reconoce todo lo contrario. Todo, todo, todo. Dice, Cristina estaba al tanto de todo. Y habla de 300 mil dólares por cada entrega. Claro. Entonces, ¿qué hace? Le levanta la querella a Juan Cruz Sanz. Claro. Porque reconoce, finalmente, que la conoce. Pero... 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 Porque... Claro, porque tenía que decir la verdad, estaba negociando reducir la pena. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? Todo lo que hizo. Queda sin efecto... Queda sin efecto la demanda contra Juan Cruz Sanz. En una nota que hace, en su momento, cuando surgió el tema cuadernos, dio Cabot... ¡Gracias!